...de las morgues hoy, esperando el cadáver de sus familiares que han caído por el AMPA, esperando que se nos entregue la constancia del 1%, que es el último paso, el último requisito que necesitamos para la activación del 20%, que como recordemos, se trata durante tres días de al menos 4 millones de venezolanos frente a las máquinas del CNE, colocando nuestra huella dactilar, para de esa manera quedar convocado finalmente el revocatorio. Estamos solamente a un paso de que nuestro pueblo concrete el artículo 72 de la Constitución, que nos permite la solución a la crisis de manera constitucional, pacífica, electoral y democrática. Ya fuimos a la Secretaría General del CNE, se nos informó que están trabajando en la carta y que esperáramos un poco para que se nos entregue la comunicación. Con esa comunicación, ya la Mesa de la Unidad se encuentra en estos momentos reunida, en sesión permanente, esperando esa comunicación, para proceder de manera inmediata a la consignación de la solicitud formal del 20%. El día de ayer la Presidenta del CNE también anunciaba que a esta constancia se le van a agregar las comunicaciones enviadas por el Ministerio Público, donde investigaría en supuesto usurpación de identidades durante la recolección de firmas. ¿Ustedes temen que esto podría paralizar el proceso de referendo revocatorio? A lo que más le teme Venezuela hoy en día, a seguir en el camino que el gobierno nos lleva a los venezolanos, el camino de la escasez, de la crisis y de la cola. El pueblo tiene una esperanza sembrada en el referéndum revocatorio. Hoy, en 8 de cada 10 venezolanos, está más vivo que nunca el deseo de cambio que nos permite el referéndum. Recordemos que en la etapa del 1% eran apenas 196.000 firmas y en el informe del CNE, no lo que dice Juan Carlos Caldera, no lo que dice la Mesa de la Unidad, en el informe oficial del CNE nosotros validamos 400.000 firmas, es decir, más del 100% de lo necesario. De manera que ya se cumplió esa etapa, al gobierno lo que le queda simplemente es dar por cumplida la etapa del 1% y aceptar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que este pueblo quiere cambio y que este cambio lo vamos a lograr. Con el artículo 72, este mismo año, celebrando el referéndum revocatorio. Declaraciones de Juan Carlos Caldera, quien es representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional.